Hoy se darán cuenta que los usuarios de Xbox One no están del todo contentos con la última actualización. Bienvenidos a Oma Geek Express. Microsoft el pasado 15 de febrero actualizó su nueva consola Xbox One, la cual trajo interesantes nuevas funciones pero conlleva un fallo poco agradable para sus usuarios. Así lo han señalado distintos jugadores en los foros de Xbox diciendo que sus consolas se quedan en negro cuando activaron el sistema post actualización. Microsoft está al tanto del problema y la solución que dieron a esto es que los usuarios tienen que apagar sus consolas y volver a encenderla manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. De todas maneras, algunos no están a gusto con esta solución porque las pantallas negras también se presentan cuando estás en pleno juego. Uno de los productos esperados por los fans de Nokia es TreasureTag, un dispositivo para tener ubicados diversos objetos como las llaves o la cartera. ¿Cómo? Es bastante sencillo. Mediante Bluetooth o NFC este gadget se conecta al smartphone y emite un ruido cuando te acercas o alejas de lo que estás buscando. También es posible que lo localices para mostrar una ubicación dentro de un mapa. Se pueden sincronizar hasta 4 objetos con un mismo terminal. TreasureTag pesa 13 gramos, mide 30x30x10 milímetros y vendrá en 4 colores. Su precio aproximado, 30 dólares y estará a la venta a partir de abril. En una primera etapa solo estará disponible para equipos Lumia, pero la idea es hacer una aplicación para iOS y Android. 09 es la primera película chilena registrada 100% con teléfonos celulares. Está escrita y producida por Martín Cárcamo y dirigida por Javier Aguirre Zaval. Sin duda un proyecto diferente a nivel técnico, claro, por solo utilizarse 3 smartphones para su producción. La película está ambientada en el año 2012 y por lo mismo se utilizaron solo equipos Samsung Galaxy S2 para la grabación de las escenas. La trama se centra en un grupo de amigas quienes realizan un trabajo y se enteran de un asesinato que ocurrió en la cercanía de su casa. Por lo mismo, cosas extrañas comienzan a suceder. Su estreno en cine será el 13 de marzo de 2014. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visiten ohmygeek.net para más información de tecnología. Nos vemos el viernes. Chao. Chao. Chao.